Macarena Rodríguez ¿Cómo vivís el momento previo a la final del Mundial? Con todo el esfuerzo de tanto tiempo que después parecía que no se daba y cuando ya pensaste que no, de golpe la selección y una final de mundo ¿Cómo lo vivís? La verdad que primero no caigo te voy a hacer real es como que estoy viendo un sueño estoy en este momento como disfrutando el partido de ayer nada, es como que cuando me tocó entrar no era esa ansiedad, esos nervios que sentís en los momentos previos que estás por entrar a la cancha era como saber lo que tenía que hacer y disfrutar o sea, jugar el deporte que es lo que más me encanta lo que nací para hacer esto y era entrar y hacer lo que tenía que hacer y no, no, no existía nervios no existía ansiedad existía solamente disfrutar y creo que se vio reflejado realmente ¿Vos te diste cuenta que en el partido con Inglaterra en alguno de los momentos fuiste marcada como una de las jugadoras que mejor actitud tenía y llamó la atención y algunos te han y te hemos destacado como una de las personas que más se destacó en el partido justamente la garra, la actitud y más contra Inglaterra que estaba todo el mundo mirando ¿Vos sos consciente de eso? ¿De lo que le aportás al grupo? ¿De lo que le ayudás al equipo? ¿En la cancha? Y por ahí es como nada, es como el día a día que estoy todo el tiempo pensando en eso la verdad que sé la clase de jugadora que soy y digamos cuál es mi función dentro del equipo me costó darme cuenta de eso y por momentos como que como que no estaba acostumbrada a arrancar desde el banco como uno que quiere estar adentro jugar todo el partido pero en un momento es como que mi cabeza me hizo un clic y me di cuenta que mi función por ahí es nada es complementar a las que están adentro por ahí darles aire nada creo que el juego que realmente necesita de mí este equipo es más la recuperación de la pelota tratar de tener el control de ser el equilibrio y nada y vos cuando te das cuenta de cuál es tu función en un equipo es como que todo te sale más fácil ¿me entendés? y es donde empezás a disfrutar entonces es lo que estoy haciendo ¿Ayuda al tener los afectos cerca? Sí ¿En este tiempo? Sí, sí sí, sí porque realmente es donde te apodás es donde sabes que ellos te miran y realmente saben cómo estás y la verdad que yo puedo estar viviendo esto y saber que en la tribuna está mi mamá está mi novio que bueno vinieron mis hermanos mi sobrino y nada y que yo pueda vivirlo con ellos presente que ellos saben que estoy siendo feliz y lo están viviendo para mí es lo más que me puedo haber pasado en la vida o sea todo esto siempre se los dedico a ellos porque realmente no estaría digamos no sería realmente feliz al máximo si yo esto no lo pudiera compartir con ellos y uno de los parrafitos finales para la gente ¿qué te provoca lo de la gente? porque es verdad que los argentinos somos muy pasionales y que en el fútbol uno despierta muchas pasiones y se nota y se sabe o en el básquet o en muchos lugares del país pero que el hockey haya llevado más de 5.000 personas o 6.000 sino ya casi el doble y más del doble porque ayer había más de 12.000 personas en el estadio ¿qué te sucede? ¿qué te provoca? ¿te agranda? ¿te achica? ¿te provoca tarnura? ¿te provoca emoción? ¿una excitación? ¿qué te provoca? no, la verdad es un montón de cosas es al principio es esa emoción de sentirlos cantar el himno de tararearlo se te pone la piel de gallina la verdad que no puedo contener las lágrimas de mis ojos porque ves la cantidad de gente que te está apoyando y después en lo que te juro que se me pasa por la cabeza de millones de argentinos que no sé que tienen que salir a laburar todos los días que no tienen donde vivir que no tienen el pan para comer que se rompen la cabeza para darles algo a su familia y la verdad que me provoca eso decir yo estoy viviendo acá estoy viviendo esto realmente soy una agradecida de poder estar disfrutando de un deporte de que se me pueden dar las cosas que a otros no se me dan entonces entonces como que querés agradecerle a toda esa gente que nada que está en la calle saliendo de los negocios dentro de su casa saludándote y dándote la mejor onda y vos vas camino del hotel al estadio me tendrías jugar un deporte que encima es amateur entonces eso realmente no tiene palabras no tiene palabras yo me siento totalmente agradecida porque digo realmente lo que estoy viviendo hay millones de personas que nada que a lo mejor darían cualquier cosa por estar ahí final dije que era la anteúltima pero la última pero no era la anteúltima hasta la última ¿a qué edad empezaste a jugar el hockey? a los 12 12 años ¿te acordás cuando fuiste la primera vez a un club? sí patente ¿te acordás? sí ¿qué le pasa en la cabeza a Macarena desde aquella nena de 12 años hasta en una final del mundial? que es lo primero que se te cruza cuando decís tenía 12 años y pensaba que alguna vez iba a llegar a una final de un mundial para Argentina tenía 12 años y jugaba en el living de mi casa sola te juro y me creía que tenía la camiseta argentina y que yo con mi dribbling hacía dribbling eludía una a otra y tiraba el arco y hacía goles y me creía obviamente la mejor del mundo porque cuando vos sos chica tenés esa ilusión esa imaginación ese vivir el deporte con esa pasión que bueno sos chica y que siempre soñás en llegar y lograrlo y la verdad que para mí vestir en ese momento la camiseta argentina y estar en un seleccionado era lo mejor que me podía pasar y ojo que estaba muy lejos de estar en un seleccionado porque acababa de empezar a agarrar un palo y una bocha o sea creo que era mi primer año con un palo y una bocha y yo ya me creía Maradona en hockey Lucha y Marra en ese momento bueno no conocía Lucha pero sí pero me creía a mí muchas gracias